El otro lado diga, me pongo un abriguito, no me pongo un abriguito, lo habíamos dicho. Igualmente ya el viernes, no sé si ustedes recuerdan que dijimos vamos a arrancar el lunes con temperaturas mucho más bajas de lo que fue el viernes. Y el sábado 18 grados, 8 décimos, temperatura actual en la ciudad de Córdoba. La máxima pronosticada para hoy es de 24 grados, no hay mucha amplitud térmica. Así que seguramente ya, si salís de tu casa, llévate un abriguito, llovina. Así que también llévate un paraguas porque puede que te agarre la lluvia. El porcentaje de humedad, 58% en este momento. Linda jornada. A ver el extendido, ¿cómo estará el extendido? Para mañana martes, mínima 11 grados, máxima 26, parcialmente nublado. Para el miércoles, mínima 13, máxima 29, el cielo también parcialmente nublado. Y ya empiezan a subir los porcentajes de la temperatura. En realidad 16, la mínima 30 grados, la máxima para el jueves con el cielo parcialmente nublado. Bajan las mínimas, Alberto, como habíamos dicho. Bajan las mínimas. Bueno, bueno, hay que bancársela. Estos son los datitos, ahí está el extendido. Linda, linda semana me parece que vamos a tener en cuanto al clima. Bueno, le damos algunos servicios, a ver, ¿qué tenemos? Para la gente, jubilados nacionales, fecha de cobro, hoy los terminados en 0 y 1. Beneficiarios cuyos haberes superen los 10.580 pesos, van a estar cobrando hoy entonces. Seguimos con prevención del DEC. Los promotores del Ministerio de Salud de la provincia trabajan para prevenir las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aiepti. En los barrios van a estar hoy Parque Horizonte Cabo Fariña. Van a estar haciendo la prevención del DEC. Seguimos con algo más de servicio importante. A ver. Las escuelas de oficio desde hoy mayores de 18 años podrán elegir entre 25 capacitaciones de la Universidad Nacional de Córdoba, distribuida en más de 90 talleres. Dirigirse al patio de las palmeras del pabellón Argentina para empezar a inscribirse y comenzar entonces con esta escuela de oficio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.